Reserva Nacional Alto Bío Bío donde te encontrarás con el complejo fronterizo de Liucura andando 8 kilómetros más hacia adelante te encontrarás con este letrero antes de un puente donde tiene que seguir 4 kilómetros hacia adentro en donde está todo señalizado es un camino de ripio transitable cualquier vehículo puede llegar y aquí te quiero mostrar algunas imágenes más menos de lo que es el camino esto es solamente una pixeleada de lo que es y bueno aquí nos encontramos con el cartel oficial de la reserva bajando por esa cuesta te vas a pillar con ese puente y también con este camino de piedras en donde tiene que seguirlo completamente andando unos 150 metros te vas a pillar con una intersección y esa intersección tú tienes que seguir la izquierda y te pillarás con la caseta de conaf donde te atenderá don heraldo y bueno yo le pregunté dónde podría tirar carpa por aquí cerca para recorrer un poco y me dijo que habían tres senderito en donde yo escogí el de acá he marcado con una estaquita amarilla así que me llamó la atención ven como pueden ver todo marcado como 10 minutos hacia adentro a una izquierda tenemos el río fino solo y al otro lado tenemos el río trail agua si es que no me equivoco y bueno y eso todo hace la junta bueno podemos recalcar que aquí está todo señalizado y también recordarles que para aquellos que andan en este sector esto es totalmente libre no hay que pagar nada pero eso sí no hay agua no hay luz y tampoco no hay baño entonces pero el lugar lo vale para quedarse acá en una estancia bien gratificante y bueno ahí está mi bicicleta me vine a recorrer un poco para ver dónde podía ganarme yo y decidí quedarme en este lugar conversando con don heraldo me dijo que yo tenía que salir hacia la carretera andar 8 kilómetros más hacia arriba y me voy a pillar con una estaca azul en donde tengo que andar 8 kilómetros más hacia adentro y hasta ahí llega solamente el camino para andar en vehículo creo que después hay que hacer sendero pero no sé no estoy seguro y ahí encontraré cascadas creo y eso y eso me dijo nada más pero ahí vamos a preguntar a los lugareños de por ahí y bueno y aprovechando que decidí estar acá y pasar toda la tarde acá me dediqué un ratito a bañarme a tirarme un buen chapuzón y también de hacer un poquito de artesanía igual como pueden ver en el vídeo igual lo estaba dudando un poco de tirarme pero ya estaba acá y tenía que hacerlo y bueno ya para finalizar este vídeo esperando que le haya gustado me despido con este sonido de río y también con este bello atardecer adiós y